¿Cómo están amigos de Amos Deportes? Nos encontramos aquí en Azteca, en donde se llevó a cabo la presentación de la pelea entre Canelo y Daniel Jacobs, que se realizará el próximo 4 de mayo en Las Vegas. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en la presentación de esta pelea. Con Canelo, tenemos a un joven que ha peleado como profesional desde los 15 años y ha enfrentado a los mejores peleadores de su época. Con Jacobs, tenemos un campeón que ha enfrentado el reto más difícil, pues ganó una feria batalla contra el cáncer. Este combate significa todo para mí debido a la pelea de calibre en Canelo. Canelo es un campeón estelar y ha demostrado eso de vez y de vez en vez en vez. Qué un hombre valiente para entrar en la reina. Así que, voy a dar mi cabeza a Canelo por aceptar este combate. Es un campeón verdadero. Nos vemos el 4 de mayo. Como saben, siempre me gusta dar todo de mí. Me gusta entrenar al 100%, dedicarme al 100%. Tengo un rival muy difícil en frente, pero he tenido peleas duras, peleas difíciles. Y estamos listos para ganar el próximo 4 de mayo para todo México y regresar como campeón. ¿Te parece una pelea diferente para el Canelo Álvarez por el rival que se trata, Daniel Jacobs? Sí, diferente, porque es una pelea en serio y porque Daniel Jacobs no tiene el estilo de Golovkin. De manera que vamos a ver otra cosa. Yo diría que un resultado lógico es una victoria del Canelo por decisión. Si el Canelo logra la victoria, va a pasar por un camino durísimo antes de conseguirla. El legado que quiero dejar es un ejemplo para toda la juventud, para todos los deportistas. Que en esta vida, todo se puede, siempre y cuando lo quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!